Que no sepa ya No aprenderá Deprisa La vida no para No espera No avisa Tantos planes Tantos planes Vuelta a espuma Tú, por ejemplo, tan a tiempo Y tan Inoportuna Inoportuna Quiere más de los días diaria Las velas Todas en área Arrededor decía Ah, cautela Cuanta estrategia incumplida Que de anoche sem dudar Tú, por ejemplo, tan bebenida Y tan Inoportuna 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 Te está gritando Sin demorar Sin demorar Quien lo sepa ya Lo aprenderá Deprisa La vida no para No espera No avisa Tantos planes Tantos planes Vuelta a espuma Tú, por ejemplo, tan a tiempo Y tan Inoportuna Oh, tan a tiempo Y tan Inoportuna 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 Tantos planes Vuelta a espuma Enoportuna Enoportuna Tantos planes